¿Hubo preparación previa? ¿Cómo se esperaba este primer día? Sí, mucha preparación previa, listita de materiales y todo. Y además son tres. Así que hubo que prepararse. Sí, mucha expectativa, primer grado. Un año que parece ser más normal, ¿no? Dios te oiga. Esperemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo arrancamos? Bien, bien, sí. ¿Con muchas ganas? Con muchas ganas. ¿Estamos preparados ya? Sí. ¿Tenés todo en la mochi? Sí. ¿Estás segura? No te olvidás de nada, ¿no? Sí. ¿Qué trajiste para hoy? Bien. ¿Todo? ¿Cuaderno? ¿Tenemos? ¿Cartuchera? ¿Sí? Todo. ¿La merienda también? ¿Es para que esté rico? Sabemos todos que este cubo es de mentira. Muy bien. Bueno, preparamos todo, dijimos. Arrancamos un año. Esperemos que sea normal, ¿no? Esperemos, esperemos. Por ahora arrancamos. Por lo menos arrancamos. ¡Qué preparación hoy! Muy bien. ¿Con ganas de empezar? Sí. ¿Sí? ¿Tenemos todo en la mochi? Sí. ¿Qué trajimos? ¿Cuaderno? ¿Cartuchera? ¿Colores? Sí. Sí. Bueno, empezamos. Sí, arrancamos. Felices. Un año distinto, esperemos que sea. Sí, ojalá que sí. Muy bien. Gracias, gracias, gracias a ustedes. ¿Cuántos colores que trajiste hoy? Muy bien. ¿Empezamos? ¿Primer grado? Sí. ¿Sí? ¿Con muchas ganas? Sí. Bueno, me imagino la ansiedad, la expectativa, ¿no? Sí, muy emocionada. Estaba esperando que arranquen. Sí. Sí, sí, sí. Un año que promete ser distinto, por lo menos. Ojalá. La pandemia nos da un poquito de... Ojalá que así sea. Ojalá que así sea.